Hoy es jueves 6 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El ministro de vivienda Jonathan Malagón visitó el municipio de Codasi donde presidió la entrega protocolaria del proyecto de vivienda María Eugenia. Detrás de nosotros hay 200 viviendas gratuitas que logramos sacar adelante con el alcalde. Y la firma del convenio para saneamiento básico y agua potable. Esa alianza con el gobierno del gobernador Luis Alberto Monsalvo es la que nos permite hoy traerle buenas noticias a La Gloria, a Pelaya, a Estrea, a Curumaní, a Codasi. Son proyectos que van a beneficiar a cerca de 10 mil personas y que sugieren inversiones por encima de los 30 mil millones de pesos. ¿Con qué propósito? Que el agua potable le llegue a más y más ciudadanos. Para garantizar la salud y protección de los niños en el regreso a clases, la gobernación del Cesar inició la entrega de elementos de bioseguridad en las instituciones educativas oficiales en los municipios al norte del departamento. Un hombre fue asesinado a piedras y cuchillos en inmediaciones de la invasión Singapur de Valledupar. La víctima permanece como NN en las instalaciones de medicina legal de esta ciudad. El CTI de la Fiscalía adelanta las pesquisas de este caso. En dos ataques sicariales ocurridos en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, fueron asesinados dos jóvenes. Una de las víctimas fue identificada como Johnny Carvajalino, de 24 años. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si ambos casos tienen relación. Mañana viernes 6 de agosto, en la plaza del barrio La Nevada, la comunidad podrá disfrutar del programa Recrearte, un espacio que busca llevar arte y cultura al pueblo vallenato. Tendremos danza, tendremos música, no solo vallenato, sino también rock, música alternativa, tendremos teatro, tenemos pintura, artes plásticas. Mientras se encontraba descansando en una hamaca al interior de una vivienda, fue asesinado un mecánico en el municipio de Pelaya la noche de ayer. Se trata de Juan Guillermo Mejía, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir varios impactos con arma de fuego. En un operativo del Ejército Nacional fue capturado alias Junior, presunto cabecilla del ELN, que según las autoridades sería el responsable de instalar válvulas ilícitas al oleoducto Caño Limón Coveñas para el robo de hidrocarburos en el sur del Cesar. Conocido como alias Junior, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo. Las autoridades lograron en las últimas horas la recaptura de Beatriz Adriana Noguera Daza, una de las cinco personas que se fugó de la cárcel de Chiriguaná. La privada de la libertad es procesada por el delito de homicidio y será imputada por el delito de fuga de presos. ¡Gracias!